Obramos un poco, ¿ok? Regresado esta mañana mirándome al espejo En quién era de niño y en quién sería de viejo Pensaba en los errores y en los fallos En esa gran cagada que silencio mis latidos Pero yo no me refiero, sé por qué lo hice Pero mi saldo de dentro no está olvidado Hoy miro los ojitos con cara de enamorado Y no me importa nada, es que los de siempre a mi lado Gritando sencillo un poco más de mí Intento demostrar lo fácil que sería vivir Sin problemas, con poemas y si alguna vez lloré Fuera la vez que sonreí, que disfruté y sentí No quiero más, no quiero más Venga! No quiero más, no, 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 no No quiero más, no quiero más, no quiero más No, 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 no Y no quiero nada más que lo que tengo hoy Que lo que tuve ayer Que lo que sé que soy, que lo que sé que fui No quiero nada más pues ya te tengo a ti Y a mí me sobra así ¿Eh? Atentos, atentos, atentos Me sobra todo eso, que torza mi camino La gente que me faga cuando estuve a mano vino No riño, no pito nada más Que cariño, cariño, agárrame fuerte Que veo cuando salgo, que en esta me hondo Que creo que no hago, me voy de este mundo Que cambio mi rumbo a las calles y aceras Como otro vagabundo sin techo cualquiera Bebiendo de fuentes, cruzando fronteras Pensando quién era antes de darme la mierda que me hace Prefiero bañarme en la mierda que cague en la calle sin bater Y fue el el que me ha pedido a escribir esto Vivo con mi Conan al resto Consolver mis gestos con textos supuestos Ni que sale mañana, que chido el mundo Si no somos nada Me queda el consuelo de la luz apagada De que alguien me escuche sin ver mi mirada Sin verme la cara, me hongo en su almohada No quiero nada más que otra frase acabada ¡Hola!